En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles 16, 11-15, encontramos a Lidia, una comerciante de tela púrpura, cuyo corazón el Señor abre para escuchar lo que Pablo está diciendo. Este pasaje nos invita a considerar los momentos en los que Dios nos ha hablado a través de otros y como hemos respondido. La hospitalidad de Lidia hacia Pablo y sus compañeros es un testimonio de su fe recién encontrada, recordándonos que nuestras acciones reflejan la transformación que la fe produce en nuestras vidas. El Salmo responsorial, Salmo 149, nos llama a regocijarnos en el Señor, a cantar un nuevo cántico de alabanza. Nos recuerda que Dios se deleita en su pueblo, y es nuestra alegría expresar nuestro amor y gratitud a través de la adoración y la alabanza. En el Evangelio según Juan 15, 26, 16, 4a, Jesús habla del abogado, el Espíritu de la verdad, que dará testimonio de Él. Advierte a sus discípulos sobre los desafíos que enfrentarán, pero también les asegura que no estarán solos. El Espíritu Santo estará con ellos, guiándolos y fortaleciéndolos en su testimonio. Al reflexionar sobre estas lecturas, preguntémonos, ¿estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Escuchamos la voz de Dios y actuamos según su palabra con fe y amor? Oremos por la gracia de ser como Lidia, receptivos y generosos en nuestra fe, y como los discípulos, valientes en nuestro testimonio a Cristo. Que la paz y el amor de Cristo estén con todos ustedes. Amén.